Transmiten LRA Radio Nacional y LS82 Canal 7 la televisión pública junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina del Exterior con motivo de conmemorarse el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. A continuación se entonarán las estrofas de nuestro himno nacional argentino que fueran interpretadas oportunamente desde la base Marambio por Juan Carlos Maglieto y Lito Vitale. Oíd moratares el grito sagrado Libertad, libertad, libertad Morí del ruido de rotas caderas Peden trono a la noble igualdad Ya a su trono dignísimo abrieron Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino Salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino Salud Salud Están eternos los labores que sufrimos conseguir Que supimos conseguir Coronados de gloria vivábamos Oh, juremos con gloria a morir Oh, juremos con gloria a morir Oh, juremos con gloria a morir